Hola, te habla la nieta de Alicia Taus. ¿Aún no te dijeron en la facultad que Alicia se murió? De un infarto. Durante las fiestas. Bueno, muchas gracias. Adiós. Si no, de algo está mal. ¿Qué hay en el garaje? Vamos a ir a otra por más. Y ya está sacando los muebles a la calle. No entiendo qué haces acá. A usted falla la cabeza.